¿Tú entiendes por qué se trajeron tan de bajada a Alex Sintel? ¿Cuál fue el problema? Lo que pasa... Si hizo ese jingle, ¿cuál es la bronca? Y perdón, o sea, a ver, para los que no ubican... Es Ketchup de la Costeña, es un ketchup o catsup mexicano que tenía un jingle muy bueno, la verdad, porque hasta la fecha lo sigue usando la gente, y lo identifica, que era para quitarle lo aburrido y ponerle lo divertido a las papas, con el ketchup. Por eso era, quítale lo aburrido, ponle lo divertido, es puro tomate lo que a ti te... Y fue creado por Alex Sintel, yo personalmente no sabía hasta que vi el TikTok. Sí, yo tampoco sabía. Y la verdad lo vi, me dio gusto, me dio gusto, hasta dice así de... ¡Ah, lo hizo Alex Sintel! Sí, ajá, qué buena onda, sí. ¿Y por qué le hicieron tanto rollo? O sea, ¿por qué tanto hate? Porque muchos empezaron a agarrar el video y a hacer el famoso dúo en TikTok, así como de que estás esperando que te dé las papas o que te dé la boteja de Ketchup, la Costeña, para... O sea, como que está esperando así de... Sí, sí, deja de cantar y dame la boteja. Y entonces todos empezaron a subir a ese tren y muchos empezaron también a decir, ¡Ay, es que Alex Sintel ya no sabe qué hacer, ahora vamos a hacerle la versión reggaetón de ese jingle! Algunos lo hicieron. Y después todavía lo que pasó, mientras lo estaban agarrando de bajada, yo creo que los de Telehit... ¿Alguien se acuerda de Telehit? ¿Telehit todavía existe? Se quisieron subir al tren del mame e hicieron la famosa foto, lo hicieron para el 16 de septiembre, de gracias a los artistas mexicanos por haber compuesto las músicas y todo eso, cada quien con una foto de un cantante o un artista o un intérprete o cantautor o autor mexicano. Y en el medio está la foto de Alex Sintel que pusieron tú no por poner la música en alto, no sé qué. Son como nueve fotos de distintos autores y en el medio le pusieron tú no a Alex Sintek, que porque según esto, o sea, lo que el meme quiere dar a entender es que Alex Sintek no aportó nada a la música mexicana. Perdón, te elegí, pero sí aportó. O sea, pero bastante, pero mucho. O sea, el cuate, no solamente desde su trabajo con su grupo que era la gente normal, de su trabajo de su colista, sino también componiéndole para un montón de otras personas y produciendo, o sea, él produjo y compuso un montón de cosas en los 90 y la primera década de los 2000. O sea, la verdad es que su lugar en la historia de la música pop en México lo tiene ganado. O sea, lo tiene ganado. O sea, no se lo puedes rebatir. Y le ha compuesto artistas, ha hecho interpretaciones buenísimas y Alex Sintek reaccionó tanto al video de TikTok como contra Telehit e incluso Telehit le mandó un mensaje muy fuerte. Y digo, nosotros sí nos hemos hecho burlas de casi todos, no nos consideramos perfectos, nos hemos reído, hemos admirado a muchos también y sabemos también diferenciar esa parte también dentro del programa. Y Alex Sintek dijo algo muy cierto y muy concreto, y nosotros se lo reconocemos y creo que con lo que voy a decir también. Alex Sintek dijo, cuando ustedes empezaron haciendo referencia a Telehit, empezaron con un video mío y pasaron más de 20 años que estuvieron transmitiendo mi música y ahora dicen que yo no aporte nada. Es cierto, en Telehit uno de los artistas que más videos ponían durante por lo menos los primeros 10 años era Alex Sintek. Sí. Porque además tenía muy buenos videos. O sea, en un tiempo en el que a lo mejor no le metían tanta lana a los videoclips, Alex Sintek le metió bastante lana, entonces los pasaban con bastante frecuencia en Telehit. Cuando Telehit era algo, lo que pasa es que Telehit ya no es relevante, es la neta. Exacto. Ahora, no te pongas triste Telehit, MTV tampoco es relevante. Bueno, no, MTV sí tuvo su entrega de premios este año que yo sí la admiré, la verdad. Pero ya no es relevante. No, pero Telehit, o sea, ya pasó Telehit, o sea, perdón si hay alguien que nos escucha que trabaja en Telehit y sinceramente a mí sí me molestó porque, mira, justo acá encontré la imagen que dice, son nueve fotos como te dije, que dice gracias por todo lo que tú no le has dado a la música mexicana. O sea, en el, entre las fotos encontramos a, en gracias tenemos a Alejandro Fernández, en por a Luis Miguel, en todo a, a Juanga, a Thalía el Loque, ajá, en tú no tenemos a Alex Sintek, y así se va haciendo, bueno, termina con Armando Manzanero, con el de Café Tacuba. O sea, la verdad, a ver, y no quiero echarme encima a los, a los fans, a los fans de Luis, pero Luis Miguel le ha aportado menos a la música mexicana que a Alex Sintek. Sí. Porque Luis Miguel solamente es intérprete. Es muy bueno, muy bueno. De los mejores, de los mejores intérpretes mexicanos, sí, por supuesto, e incluso hace hace no muchos días, en una entrevista con Cristian Castro, le preguntaron acerca del famoso comparativo que se hacía entre Luis Miguel y Cristian Castro, y Cristian Castro él mismo dijo, la verdad es que yo no tengo nada contra Luis Miguel, sí hemos estado distanciados por distintas cosas naturales de la vida, porque tenemos distintos objetivos, pero es de los mejores intérpretes, y así lo dijo, de los mejores intérpretes, y él es un ícono para muchos de nosotros, incluso para mí. Pero es nada más intérpretes, o sea, Alex Sintek, y por ejemplo ponen a Thalía, Thalía me cae a todo dar, y también me parece que es talentosa, pero de nuevo, ella sí compuso un poquito, pero lo que compuso fue para niños. Sí, sí, sí. Pero, o sea, la pones al lado de Alex Sintek, pues también, o sea. Yo al que sí te acepto es a José José, Armando Manzanero. A Armando Manzanero, sí. A Juan Gabriel, que está también ahí, Alejandro Fernández también, por más que nos burlamos a veces de él. Pero Alejandro Fernández de nuevo, o sea, es muy bueno, pero también nada más es intérprete. Ajá, sí. O sea, es que no es quitarles el mérito, es que están diciendo que Alex Sintek no, y... Alex Sintek es compositor, intérprete y productor. Sí. O sea, vaya. Bueno, el de Cafeta no me cae, nunca me terminó de... Ah, no, el de Cafeta Cuba me cae en la punta de ya sabes dónde. Sobre todo desde que salió con la palabra de, no volveré a interpretar Ingrata. Eso. Ah, a ver, a ver, a ver. O sea, el cuate no va a volver a interpretar Ingrata después de que esa canción literalmente le dio millones y millones y millones de pesos. Porque además la sacó en una época en la que se vendían discos y en la que los conciertos se repacaban. Exacto. Entonces, y ahora fue con Echeverry de High Call que se llamaba a esta rockera colombiana. La de que si vengo, que no voy, que no voy. A Tercio Pelado. De A Tercio Pelado, para que sea la versión de Ingrato. Ajá. O sea, ya se subía al tren del mame de todo eso. Y yo, a ver, si tan gallito, si tan gallito, el gallito, ¿verdad? Que devuelva las regalías. Ajá. Que las done, aunque sea, ¿no? O alguna fundación. Que las done a las causas feministas, órale. Pero todas las regalías del disco Rey, donde viene Ingrata. Pero, Telehit, para de mamar. Pero ya son patadas de ahogado. O sea, ya, si fueras así el ejecutivo encargado del canal, ¿cómo harías que la gente viera Telehit? Le cambiaría el nombre. O sea, Telehit ya está muy viejo por el tele. O sea, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes qué mató a esos canales de tele? YouTube. Sí. Porque ahora si quieres ver un video, lo buscas en YouTube y lo ves. Ajá. Y no tienes que esperar a que lo pongan en un canal de tele. Entonces, la realidad es que los canales de videoclips, pues ya no son... Ya no van a poder sobrevivir. O sea, no tienen cómo. No, no, no. Así que yo, ante este caso, sí soy Team Alex Integer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!